Lo que me está diciendo es que Guantaná tiene leucemia. ¿Está ahí Marina? Sí, sí Jorge. Cuéntame. Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera. Lo genial que tiene trabajar con Jorge es que uno puede expresar la disidencia, por supuesto con respeto y entendiendo que todo es opinable, discutible y que hay convicciones que pueden estar en este caso enfrentadas y yo sé que tengo el margen para decírselo y él sabe que siempre se lo voy a expresar con respeto y con humildad. Yo le expresé mi posición, yo hablé de mí, no hablé de él. ¿Y yo quién soy para levantar deditos y decir, hacer juicios de valor? No, yo sostengo lo que dije y lo que hablé con Jorge y estoy parada exactamente en el mismo lugar que el viernes pasado. Recién la escuchábamos a Marina, dice, me quedo acá en la misma posición que sostuve el viernes y yo creo que estuvo bien Marina y también habla muy bien de Jorge y que Marina tenga ese lugar para expresarlo. Es libertad. Es decir, claro. No, y Jorge es un conductor que no es inseguro, que abre el debate en su panel y hay una persona que le hace el contrapunto que me parece que está buenísimo. Pero volviendo al Ezeferino, es algo que también Jorge hace en su propio programa. Digo, no es algo que Jorge no hace de repetir y criticar sobre eso. Sí, para mí le estuvo mal en dirigirse a Beto Calcela. Además, no le tiene que dar importancia a nadie. Es la opinión de él. Él tiene que, para mí, yo creo que hay que trabajar para la gente, no para lo que digan los otros. Si uno dice algo que a alguien le cae mal, bueno, es un problema de ellos. Vayan a preguntarle a ellos por qué habla, en este caso de mí o de la nata. Estuvo mal en eso. Nada más. Todos en general. Yo llegué el lunes, son mis primeros tres, cuatro días. No entiendo en qué están. Como discutiendo sobre la tele. Hay como una guerra. Los límites. No, no. Básicamente los límites. Te querés lavar la... Ahora te hace que no estás acá dentro de esta discusión. No, sí, sí.